... Bueno amigos, ahora estamos en la zona de administración, la parte noble de aquí, de la FAF, y queremos hablar con dos amigos, Vanessa Reyes, que se encuentra conmigo, y Sergio Carvalho. Ellos hacen una labor importantísima, porque Vanessa es la encargada de organizar todo el tema de las visitas guiadas, de todos los turistas, de todos los niños, en fin, esto se les ha ido de la mano, porque tienen visitas casi todos los días, y sobre todo, que eso les vamos a preguntar después, con los niños, con los escolares, para que se vaya manteniendo ese sabor de nuestro plátano, porque hay muchos que lo han perdido, y así lo van recuperando. Y Sergio se ocupa del tema social, que no es menos importante, y bueno, la FAF lo está haciendo, tanto con entidades como la Cruz Roja, como otras entidades que él nos contará. Vamos a empezar con Vanessa. Vanessa, ¿cómo haces? Porque es que es una cantidad de visitas que tenéis aquí organizadas. Me acabo de encontrar con uno suizo. Sí, normalmente solemos trabajar más que nada con los colegios, tenemos un programa, y tenemos de medias anuales de mil y pico niños, de los colegios de la zona, también de otras islas, de Lanzarote, han venido de Fuerteventura, de Gran Canaria, y suelen venir, sobre todo lo que intentamos, que la gente conozca el proceso, del plátano desde que llega de la finca, hasta que sale como ellos lo ven luego en el supermercado. Y la organización, pues, bueno, intentamos que abarcar todo el público que nos lo solicite, pero a veces nos vemos desbordados, sobre todo por el tema de guías y demás. A veces con los niños y con los escolares hacéis doble trabajo, porque también hay padres que desconocen un poco el proceso y también los acompañan, y los niños después les cuentan cuando llegan a las casas. Sí, muchas veces, sobre todo los que son menores de 5 o 4 años, suelen venir acompañados con sus padres, que suelen querer venir para ver ellos también, porque desconocen. De hecho, por desconocer, desconocen cómo son las fincas. Y cuando llegan aquí, incluso quieren luego concertar citas para ir a ver fincas nuestras de asociados, que amablemente nos permiten el paso y enseñarles el proceso de cultivo para que aprendan a valorarlo. Porque muchas veces la gente se queda con lo que ve en el supermercado. Ve el precio, ahora está muy caro, está muy barato, pero nadie sabe todo el proceso que viene de antes. Y eso es muerto más. Hay niños que incluso no saben ni cómo nace. ¿Piensan que una mata de plátanos da ocho piñas o más? No saben que la mata de plátanos es una mata. No saben, creen que es un árbol, preguntan qué es un tronco, el tronco del árbol y demás. Entonces intentamos eso, cubrir todo. Hay muchos colegios, sobre todo de la zona de la laguna, por ejemplo, que hemos hecho incluso la visita completa. Han pasado por la finca y han visto todo el proceso de empaquetado. Y es curioso de que gente de la zona, que está rodeado de platanera, desconoce todo. Desconoce absolutamente todo. No saben cómo nace una mata de plátanos, no saben el proceso que lleva. Entonces intentamos salvar ese bache que tenemos muchas veces para llegar al consumidor final. Vanessa, yo le agradecí a la guía que trajo esta visita concertada de turistas, que eran suizos, como te decía antes, el hecho de que se haya fijado y que haya buscado ese huequito, no solo para las playas, para Alteide, para tantos lugares pintorescos y maravillosos que tiene esta isla, sino también para convivir este rato con los agricultores, con los productores. Sí, es extraño que los turistas, de hecho ahora mismo el turismo ya viene interesado, obviamente por nuestro clima, pero también por nuestra agricultura. Muchas veces los guías que vienen por aquí y que nos solicitan las visitas y demás, también intentan eso, abarcar más el tema agrícola porque es mucho interés el que hay por ellos. O sea, quieren suizos, también vienen de Dinamarca, daneses vienen ahora a final de año, mucho alemán, también vienen por aquí, ingleses, incluso hemos tenido hasta rusos y chinos, que lo que quieren es conocer específicamente la parte agrícola de las islas, por la curiosidad, el sabor del plátano con respecto a la banana, les sorprende. Estos turistas, cuando llegan a su país, que conocen y han probado el sabor de nuestro plátano, son publicistas en sus zonas de nuestro producto. Sí, de hecho nosotros tenemos, con esto de las visitas y del turismo, en nuestra página de Facebook, por ejemplo, tenemos muchos seguidores que son de otros países, nos sorprende, del mundo árabe, por ejemplo, tenemos seguidores y ha sido derivado de estas visitas, o sea, normalmente vienen las visitas de extranjeros y suelen aumentar nuestros seguidores en Facebook, que les pica la curiosidad de ver un poquito más de cómo va la agricultura en Canarias. ¿Les mandan mensajes de SMS, de WhatsApp, o correo electrónico simplemente en esos turistas que pasaron por aquí cuando están en su país, con alguna foto o algo de, bueno, cuando están los productos nuestros allá? No, mensajes no suelen mandar muchos, pero sí es verdad que hemos tenido algunos casos puntuales en que nos han enviado regalos. Han venido por aquí, por ejemplo, ingleses, que en su época, en su juventud, trabajaron para compañías inglesas que tenían relaciones con Canarias y luego de ver, de venir y de ver el empaquetado nos han enviado regalos, nos han enviado libritos y demás, pero son cosas más así, más puntuales. Sobre todo, lo que nos mandan por Facebook, mensajes son los coleccionistas de pegatinas de fruta, eso sí que nos suelen pedir bastante. Sí, concretamente la FA, es punto de lanza de la exportación de plátanos a Centro Europa y sobre todo al mercado inglés y la zona de Canary Walk que ahora en Inglaterra es una zona súper comercial donde están los grandes bancos, era la zona donde se recibía el plátano de Canarias y muchos de los trabajadores que, bueno, que ya son mayores, pues supongo que reconocen esos trabajos y por supuesto nuestra empresa madre también que trabaja conjuntamente con nosotros el FAIF y el límite pues ha hecho también su trabajo. Sí, han venido aquí a UTI nuestros antiguos trabajadores de la FAIF, han venido y porque de hecho trabajaban con gente de la FAIF en su momento, en los principios cuando ni siquiera asistía a Coplaga y demás, han venido de hecho recuerdo un alemán que trabajó y se acordaba de ver barcos fruteros y de hablar con trabajadores de aquí de FAIF. Bueno, pues muchas veces para que ustedes vean también en la isla de La Palma muchas personas mayores recuerdan, recuerdan pues esas empresas como por ejemplo FAIF y límite porque fueron capaces con las costizaciones que hacía en su momento pudieron tener lo que ellos conocen como el subsidio porque no se pagaban y otras empresas no lo pagaban. Sin embargo, al estar registrados en esos libros pudieron personas mayores de 80, 90 años cobrar esa paguita que bueno, que gracias a que ellos apuntaban las horas de trabajo se pudieron recoger. Por lo tanto, es otro beneficio más de tener esa relación comercial con empresas como FAIF. Bueno, pues ya nos hemos rodado y ya está Sergio Carballo con Nosedor Sergio. Lo primero de todo, una gran labor social no se dice y a veces se ayuda por la gente que está en un momento crítico sobre todo con esta crisis. Sí, una de las principales labores que tiene la FAIF es su labor social, su obra social y no el hecho de publicidad para promocionar sino más bien a través de ciertos conciertos como tenemos con Cruz Roja, con ayuntamientos como puede ser de Santa Úrsula aquí en el área de la mujer. Son determinados conciertos que lo que hacemos es favorecer determinadas áreas en exclusión social. Deportes, por ejemplo, a Blue Trail, a determinados deportes con el Cabildo de Tenerife y también a Cruz Roja y a Banco de Alimentos para que tenemos un concierto con ellos que pueden venir a buscar todas las frutas que necesiten. Esa es nuestra donación en cuanto a producto. También lo hacemos a colegios para desayunos escolares, para fomentar el desayuno saludable en los niños, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la parte de producto. Y después tenemos otra parte que es más de la labor de recursos humanos que es a través de contratos y conciertos en práctica. Nosotros en el área de Santa Úrsula, en el área de la mujer, hicimos un concierto con ellos con 20 personas, los cuales hicieron prácticas aquí en el empaquetado, principalmente mujeres con problemas de exclusión social y después de las prácticas hemos conseguido contratar a cinco de ellas, dos de ellas estando indefinidas. Después, aparte de eso, tenemos también otros proyectos con APANATE que lo que hacemos es conciertos de prácticas ahora mismo que van a empezar dentro de dos meses más o menos. Y después con el área de la Cruz Roja también con proyectos Don Bosco, también solemos tener empleo y con Sinpromi también. A veces son cosas muy delicadas, a veces las situaciones en que se pasan en las familias para llegar a final de mes y para darle de comer a los seres queridos. En este caso, ¿es una labor que se hace únicamente desde la FAA o tienes colaboración también de otras entidades como Cabildos, ayuntamientos que apoyan estas actividades? Generalmente nosotros tenemos conciertos con ayuntamientos que nos facilitan la gente que tiene que venir a hacer las prácticas y después están aquí más o menos, depende de cada caso, pero más o menos unas dos semanas haciendo prácticas y después con la posibilidad no solo de darle formación sino también de que se queden algunos de ellos trabajando que es al fin el objetivo del programa. Sergio, te voy a hacer una pregunta que nos interesa mucho y sobre todo desde el punto de vista de la óptica del productor. Algunas de estas personas que están en exclusión social y que son urbanitas que no han vivido el mundo rural después de conocer a la FAA de conocer el empaquetado, la finca, de conocer a los propios agricultores se han desviado por ese camino. Sí, tenemos varias personas que han hecho las prácticas aquí y después han conseguido trabajo en otros empaquetados o bien en finca directamente y muchos de ellos en finca de nuestros socios. Son gente muy agradecida. Sí, bastante. Es más, nuestros empleados muchas veces son la parte más ¿cómo decirlo? Ellos mismos nos animan a nosotros a hacer los conciertos. Por ejemplo, con la parte de Simproni están encantados. Nosotros tuvimos aquí en la oficina un chico con Funcasor que estábamos encantados con él. Aprendimos más nosotros de ellos que él el de nosotros, estoy seguro. Normalmente, como dice Sergio, todas estas tareas no es solo desde la faz a esas personas, sino también es de esas personas aprende la faz y aprende la manera de dirigirse a ellos e inclusive a labor comercial porque te enseñan, te enseñan qué es lo que quieren, cómo lo quieren y pueden ser más cercanos a la labor en este caso comercial. Sí, exactamente. Nosotros no hay duda que de los más que aprendemos somos de ellos, exactamente. Y vamos, es una relación que no es que reste productividad, sino que nos da valor. Nos da valor no solo como personas, sino también como trabajadores. Y es mucho desde el punto de vista del trabajador lo que nos da a nosotros la más fuerza todavía para contratar más personas y a intentar ayudar en la medida de lo posible. Bueno, pues amigos, yo me gustaría que sí se quedaran con lo que nos ha contado Sergio y lo que nos ha contado Vanessa. Es un valor añadido, es un valor añadido de nuestro producto, el plátano de Canarias, también de los otros productos que se comercializan en la faz. Esa labor social y esa labor informativa y también de aprendizaje en primera mano con escolares y también de marketing con las visitas guiadas de nuestros turistas. A la vez, bueno, pues estamos informando, estamos aprendiendo y también estamos interrelacionándonos con personas porque esto, como se ha dicho siempre, no son tornillos. Aquí no vendemos tornillos, vendemos productos vivos para personas. Exactamente, eso es nuestra principal filosofía y tratar con personas que es lo principal. Estamos tratando con personas las cuales, como dice un dicho, hay que tratar bien al empleado para que su empleado a la vez atienda bien al cliente. O sea, que hay que tratar al empleado siempre. Y Vanessa y Sergio, o Sergio y Vanessa y la Junta Rectora de la faz, ¿qué ideas nuevas tienen? Porque yo no creo que se les pueda ocurrir mucho más porque es que ya no tienen tiempo. Pues bueno, en ello estamos. Siempre hay algo, socios que aportan ideas, ya Vanessa también tiene algo por ahí en mente, pero por ahora no podemos decir nada. Lo contaremos cuando pase y bueno, ustedes pues verán que yo creo que al final son ideas importantes que se llevan a la práctica y que bueno, y que es el valor añadido de nuestra producción platanera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!